Los aeropuertos canarios cerraron julio con casi un 2% más de pasajeros que en el mismo mes de 2019. Antes de la pandemia, hoy arranca la última operación salida del verano, que coincide además con un puente festivo. Hasta el lunes hay previstas en Canarias más de 4.500 operaciones aéreas. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas personas optan también por el barco donde pueden llevar el coche. Habrá mucho movimiento entre islas y las navieras han reforzado sus líneas para este puente. Rubén Castellano. Las navieras han aumentado un 25% su ocupación con respecto al año 2019, fechas antes del inicio de la pandemia. La compañía Fredorsen Express espera más de 75.000 pasajeros y más de 20.000 vehículos para este puente. Solo el 15% de los jóvenes canarios logra emanciparse. Los motivos, el elevado precio de los alquileres, los salarios bajos y los requisitos que se les exigen para alquilar. A la mayoría no le queda más opción que seguir viviendo con sus padres o compartir piso. Muere una persona mientras intentaba llegar a las costas canarias. Lo hemos conocido esta tarde. Una mujer asegura que su hija se ahogó anoche. Salvamento Marítimo ha logrado rescatar a 400 personas en las últimas 24 horas en nueve embarcaciones cerca de Lanzarote. Entre ellas, su menor en estado crítico cayó al agua junto a varios ocupantes al volcar la embarcación en la que viajaban. Con estas imágenes de ciudades bombardeadas que reflejan la crudeza de la guerra, la comunidad ucraniana de Gran Canaria quiere llamar nuestra atención. Piden que no nos olvidemos de la dura realidad que está viviendo su país. El gobierno de Canarias ha vuelto a ampliar por segunda vez el plazo de presentación de alegaciones al Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide. La nueva fecha es el próximo 16 de septiembre. Distintas organizaciones ambientalistas reconocen estar preocupadas por tanto aplazamiento. Y nos preocupa que se haya ampliado el plazo como una manera de hacer un PRU más light, un PRU más descafeinado. Vecinos de 32 viviendas en alquiler en el municipio de Buenavista del Norte, en Tenerife, denuncian presiones de una promotora para que abandonen cuanto antes sus casas. Los inquilinos fueron advertidos hace unos meses por el propio ayuntamiento de que el edificio había sido comprado por una nueva empresa. Estas últimas semanas, al parecer, les han cortado la luz varias veces. Hemos hablado con ellos y con el ayuntamiento. Nos pusieron unos papeles en el buzón, diciéndonos que nos fuéramos de aquí, ¿sabes? ¿Y cómo no vamos a ir de aquí si hay personas mayores, niños, familia? La casa de la Condesa de Ginamar en Gran Canaria lleva años abandonada. Los vecinos se han quejado del deterioro que ha sufrido. Desde hace un tiempo, varias familias han ocupado este espacio. Lejos de pedir su desalojo, la asociación de vecinos está contenta con que estén allí. Aseguran que al menos se dan uso al espacio y agradecen que lo estén adesentando. Lo han pintado, incluso le han puesto flores. Se espera que más de 100.000 personas se acerquen estos días a Candelaria, en Tenerife, con motivo de las fiestas en honor a la morenita. Muchos de esos visitantes serán peregrinos que llegarán a pie desde muchos rincones de la isla. Hoy repasaremos la historia de esta tradición a través de los años y los cambios que se han producido. Televisión Canaria emitirá la ceremonia de los guanches, la noche de los peregrinos o la ofrenda a la Virgen. Arucas ya vibra con el fiesto ron. Es imagen en directo desde Gran Canaria. Tras dos años de parón por la pandemia, regresa esta cita con la música pop rock. Se inician así tres días de conciertos, en los que se prevé una asistencia de 30.000 personas. Los aeropuertos de Canaria superaron en julio el número de pasajeros que pasaron por sus instalaciones hace justo dos años antes de la pandemia. Hoy, mediados de agosto, arranca la última operación salida de este verano que coincide además con un puente festivo. Gemma Padilla. Segunda operación salida del mes de agosto. Entre hoy y el lunes 15 hay previsto un total de 4.513 vuelos. Además, en lo que llevamos de mes se han registrado un total de 35.628 operaciones aéreas. Casi un 3% más que en el año 2019. El mes de julio también dejó buenos datos para el turismo. Los aeródromos canarios registraron casi 4 millones de pasajeros. Un 1,8% más de tráfico aéreo que antes de la pandemia. Los aeropuertos con más tráfico son el de Gran Canaria y el de Tenerife Sur. Aunque el aeropuerto de Lanzarote, La Gomera, La Palma y Fuerteventura han registrado un mayor crecimiento porcentual. Entre esos cuatro aeropuertos han experimentado más de un 20% de pasajeros que en el año 2019. Lo primero es comprobar la puerta, que no hay retraso, para luego entregarse a la merecida y soñada desconexión. Vamos a ver unos amigos que fueron padres hace poquito y nada, a descansar unos días, desconectar un poquito. Descansar un poco de la semana. Con un millar de operaciones programadas en toda Canaria solo para esta jornada no es de extrañar esta imagen, pero además de los que salen también están los que llegan a uno de los destinos turísticos por excelencia. Hemos venido 15, pues con el abuelo, los tíos, los primos. Porque está aquí mi tío y ya digo, en vez de irnos a otro sitio, pues venimos, lo vemos. Por su parte, quienes dan por terminadas sus vacaciones prometen regresar. Las islas capitalinas siguen concentrando el mayor volumen de tráfico, seguidas de Lanzarote y Fuerteventura, pero ha sido especialmente llamativo el crecimiento de La Gomera en los últimos tres años, con un 21% más de pasajeros. La Palma, con un 4% más, también ha sido un destino en alza tras el volcán. Hemos venido por una forma de apoyar, si se puede, de alguna manera, el turismo de La Palma. Los aeropuertos canarios han cerrado julio con casi 4 millones de pasajeros, un 1,8% más que en 2019. Las navieras también se apuntan a esta segunda operación salida del mes de agosto con este puente de la Ascensión de la Virgen. Se prevé un fin de semana con mucho movimiento en los puertos canarios, tanto de pasajeros como de vehículos. La naviera Fredolsen ha aumentado un 45% la oferta de plazas y tiene una previsión de más de 75.000 pasajeros y 20.000 vehículos. Naviera Armas ha aumentado un 25% sus previsiones con respecto al mismo periodo del año 2019, fechas antes del inicio de la pandemia. La ruta estrella sigue siendo para este puente la de Gran Canaria-Fuerteventura, que espera más de 18.000 pasajeros. Algunos de ellos pasarán a la isla vecina de Lanzarote en la ruta Corralejo-Playa Blanca, que tendrá más de 100 salidas con más de 14.000 pasajeros entre las tres navieras. El puente y la operación salida de la segunda quincena de agosto han dejado el puerto de San Sebastián de la Gomera abarrotado de pasajeros y vehículos. 25.000 personas esperan que lleguen este fin de semana a este recinto en Fredolsen y Naviera Armas. Algunos vienen para todo el verano, otros solo van a aprovechar el puente, todos con ganas de conocer la isla. Hay mucho menos turismo que en otras islas también y se puede estar más tranquilo por cualquier sitio que vaya. La Gomera es belísima, de eso la tenemos bien. Hemos aprovechado estos días, una semanita, y estamos aquí a ver qué tal la Gomera. El otro puerto que este fin de semana tiene mucho trasiego de pasajeros es el de La Luz y de Las Palmas con el trayecto entre Gran Canaria y Morrojable en Fuerteventura. Es nuestro trayecto estrella ahora mismo con salida desde Las Palmas de Gran Canaria a Morrojable en Fuerteventura. Y tanto para hoy viernes como para mañana sábado tenemos previstas cuatro salidas desde Las Palmas. Aprovechando el puente y bueno, y algo que nos salió barato también. Ya llevamos unos días de vacaciones y a continuar el puente también. Todo para aprovechar las vacaciones y el descanso antes de volver a la normalidad. Se confirma el dato del IPC para julio. La inflación fue del 10,8% a nivel nacional, de un 9,4% aquí en Canarias. Lo que más se ha encarecido, la vivienda y la alimentación. Según las previsiones, la inflación impedirá el desarrollo económico de las islas hasta 2023. Canarias y Madrid son las únicas comunidades donde esa subida se queda por debajo del 10%. La región donde más aumentaron los precios fue Castilla-La Mancha con un IPC de más del 13%. Lo que son los tipos de interés que empiezan a subir. Esto pues lo que tiene es que hay una pérdida de poder adquisitivo en las familias y hay un aumento también de los costes que se producen en las empresas. Y bueno, comentar la inflación que va a ser la que lastrará el crecimiento, desde luego se va a hacer notar en mayor medida en nuestro archipiélago el año que viene. La guerra ha tenido un gran impacto sobre los precios. En Ucrania, el Organismo Internacional de la Energía Atómica ha advertido que la situación en la central nuclear de Saporilla es alarmante. Zelensky ha pedido a la comunidad internacional una reacción inmediata para expulsar a las tropas rusas de las instalaciones. En el este del país, Putin ha redoblado sus ataques aéreos para desatascar su ofensiva. Al menos siete civiles han muerto en donés, mientras en la Unión Europea se abre un nuevo frente por la cancelación de visados a turistas rusos. Precisamente la comunidad ucraniana residente en las islas quiere que no nos olvidemos de la guerra que sufre su país. Para ello, se han reunido esta tarde en una céntrica calle de las Palmas de Gran Canaria. Con imágenes que reflejan la dureza del conflicto, nos piden que no les abandonemos. Seis meses después de la invasión rusa a Ucrania, el conflicto armado sigue activo. No hay semana sin tener que lamentar víctimas civiles y hogares destruidos. Listemente, pienso que está yendo a un segundo plano. Intentamos reavivar eso para que no caiga en el olvido. Esa es la idea principal. A través de fotografías, ciudadanos ucranianos de las Palmas de Gran Canaria han querido mostrar el lado más humano. La mayoría de los ataques están haciendo a los civiles, están destruyendo hogares. Pero no solo ayudan a recordarlo. Intentamos coordinar la ayuda entre la gente de aquí y los refugiados que han llegado hasta las islas. Simplemente conectar los que necesitan ayuda con los que quieren ayudar. Tenemos mucho apoyo, mucho apoyo de los canarios. Están ayudando mucho a los refugiados que están llegando. La mayoría son madres con niños. Y aunque la respuesta ciudadana es buena, más complejas son las responsabilidades que ayudarían a frenar la guerra. Todo el mundo, los particulares, quieren pararlo, pero no saben cómo hacerlo. Porque tenemos un problema en Ucrania. Queremos que pare ya esta desgracia. El escritor Salman Razdy, amenazado de muerte por el régimen islámico iraní desde que publicara su obra Versos Satánicos hace más de 30 años, ha sido apuñalado hoy en Nueva York, en Estados Unidos. Razdy estaba dando una conferencia cuando, según los testigos, un hombre irrumpió en el escenario y empezó a cuchillarle. El agresor ya ha sido detenido. El escritor fue trasladado en helicóptero al hospital. Por el momento se desconoce su estado y la gravedad de las heridas. Y tras sufrir el mes de julio más árido desde que hay registros, el Reino Unido ha declarado oficialmente la sequía en varias partes del país. Esta declaración permite a las compañías de agua endurecer las restricciones de consumo y concienciar de un uso más responsable. Afecta a ocho zonas, incluida Londres, de las 14 en las que la Agencia de Medio Ambiente divide el país. Salvamento Marítimo ha rescatado a 400 personas en las últimas 24 horas. Viajaban en nueve embarcaciones cerca de las costas de Lanzarote. Lamentablemente hay una víctima mortal, una niña y otro menor en estado crítico. Una de las pateras volcó y varios ocupantes cayeron al agua. Mientras una guardamar desembarcaba a más de 200 personas, la otra esperaba con otro centenar de vidas a bordo en su llegada a Recife. Viajaban en siete embarcaciones neumáticas. Tras el desembarco, incertidumbre, cansancio, pero mayor tranquilidad. Tras una intensa noche en la que tuvo que intervenir el helicóptero Limer para evacuar a ocho personas que se estaban precipitando al mar. Una mujer de Zapatera asegurado al llegar al puerto de Arrecife que su hija se ahogó durante la noche y continúa desaparecida. Además de un niño de seis años que era trasladado a Gran Canaria en estado crítico. Tras organizar una situación inédita, los operarios de Cruz Roja empezaron a atenderle llevando a cabo cuatro traslados a centros sanitarios. Hasta 317 personas se han aglutinado en el muelle de la Cebolla. Poco a poco fueron trasladados a dependencias judiciales mientras se esperaba la llegada de la salvamar Al Nair para desembarcar a otras 50 personas rescatadas en alta mar durante la mañana. La primera embarcación en llegar lo hizo anoche por sus propios medios a la zona de Los Cocoteros. Cerca de 400 personas han salvado sus vidas en las últimas horas haciendo una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo. Los 400 migrantes pasarán previsiblemente la noche en el Cate de Arrecife. Unas instalaciones que tienen capacidad, según informa el periódico, Canarias ahora para la mitad. Para intentar solventar la situación, la delegación del gobierno en Canarias asegura que está poniendo en marcha todos los recursos para agilizar el procedimiento de derivaciones. También que se están realizando reseñas inmediatas a las personas más vulnerables. Canarias como territorio frontera no puede asumir el fenómeno migratorio en solitario. Lo ha dicho hoy el presidente de Canarias que pide una respuesta europea. Desde Canarias lo que hemos demandado es la respuesta solidaria que nosotros hacemos, que también sea del resto de las autonomías españolas y del resto de los estados de la Unión Europea. Y los territorios que somos frontera tenemos que responder a ellos, pero no podemos hacerlo solos, ni es justo que seamos nosotros solos los que tengamos que responder. Cuando realmente afirmamos que somos solidarios y hay que serlo, estamos hablando ante un drama humanitario, también hay que responder todo de la misma manera. Creo que en Ucrania se hizo y también hay que hacerlo con la diáspora africana. Supuestamente facilitaban la salida de migrantes en situación irregular desde Canarias a la península. Hay siete personas detenidas por ellos, seis en Gran Canaria y una en Ciudad Real. Durante la investigación, la Guardia Civil y la Policía Nacional encontraron la documentación que les facilitaban a los migrantes para regularizar su situación ilegalmente. A través de esta presunta trama, se calcula que los detenidos podrían haber conseguido más de 100.000 euros. Presuntamente organizaron más de 80 salidas desde Canarias. Diez cachorros metidos en cajas de cartón abandonados al lado de unos contenedores. Esa es la situación con la que se ha encontrado la protectora de animales Sara en Lanzarote. La organización animalista ha lanzado en sus redes un mensaje de indignación y rabia ante lo sucedido. Han confirmado que los cachorros se encuentran en aparente buen estado, aunque con muchas pulgas y bastante delgados. Concentración de rechazo esta tarde en las palmas de Gran Canaria, la primera granja de pulpos del mundo proyectada en la isla. Esta protesta del movimiento animalista forma parte de una campaña iniciada a principios de año. ¡Derechos ya para los animales! Piden al gobierno de Canarias la paralización de esta idea empresarial que ha comprado Nueva Pescanova. No descartan llegar a instancias europeas. Todas las entidades referentes a los derechos de los animales de todo el mundo alzamos la voz y seguiremos alzando la voz porque no queremos que el gobierno de Canarias dé luz verde a este proyecto porque queremos que escuche al mundo que está alzando la voz contra esta atrocidad porque la comunidad científica ya ha expresado, ha mostrado rechazo a esta granja. Más de una treintena de vecinos de Buenavista del Norte en Tenerife denuncian que con un contrato de alquiler vigente han recibido presiones de una promotora para que abandonen cuanto antes sus casas. Al parecer el edificio ha sido comprado por una nueva empresa. Este es su testimonio. Nos pusieron unos papeles en el buzón diciéndonos que nos fuéramos de aquí. ¿Y cómo nos vamos a ir de aquí si hay personas mayores, niños, familias? Es la preocupación de los vecinos de Buenavista. Algunos llevan al menos diez años en estas viviendas. Hace algunos meses les comunicaron que habían cambiado de propietario. Son treinta viviendas aquí. Lo que nosotros buscamos es que nos reubiquen en otro lugar. Denuncian que su contrato de alquiler sigue vigente y les han intentado cortar la luz varias veces. Mi contrato está en vigor desde el año pasado, de septiembre del año pasado, y me quedan cuatro años de contrato. Y luego están diciendo que esto está ilegal, que no hay cedula de habitabilidad, la luz es de obra, han venido dos veces a cortar la luz. Lo que no quiero yo es venir un día y encontrarme yo sin luz, la puerta tapiada. El ayuntamiento asegura que el anterior propietario intentó dar de baja el contrato de luz de obra y ahora la prioridad es que se garanticen los suministros. Nos hemos centrado en que se garanticen los derechos de las personas, que se respeten los contratos, porque a pesar de que es un edificio que se supone que está en obra, pues la anterior propietaria dio unos contratos. Esos contratos también llevan aparejado un contrato de suministros, que se respetara ese contrato de suministros. La intención es que haya una negociación con los nuevos propietarios donde se establezcan nuevas condiciones que permitan a los vecinos seguir residiendo en estas viviendas. Una ocupación no siempre genera malestar. Los vecinos de Ginamar, en Gran Canaria, ven con buenos ojos que la casa de la Condesa, abandonada hace años, haya recobrado algo de vida. Aseguran que quienes la habitan están no solo dándole un uso al lugar, sino también adesentándolo tras años de deterioro. Hace dos semanas, la Policía Nacional y local de Telde realizaban una intervención para desalojar la comunidad de Ocupas instalada en la casa de la Condesa. Hoy siguen en el recinto. Los vecinos de la zona reconocen encontrarse tranquilos y recalcan que el verdadero problema es la dejadez histórica del edificio. El problema no está en ello. El problema está en que el inmueble, al no estar habilitado para lo que en principio tiene que ser, para un espacio cultural y de ocio, pues lógico que lo aprovechen para cubrir sus necesidades. El inmueble, perteneciente al patrimonio histórico de Telde, ha sido durante años objeto de incendios y actos vandálicos. Ahora, la situación es distinta. Algunas personas llevan meses e incluso más de un año viviendo allí. Hasta han procedido a realizar reformas en las instalaciones. También es destacable el papel de la Asociación de Vecinos Tenesor en la zona. Las actividades que se están haciendo con la Asociación de Vecinos que está afincada aquí evitan que hayan males mayores. Tras el anuncio del intento de desalojo, el consistor ya ha declinado realizar declaraciones. Ha llegado a estar varios días sin comer o sin bañarse. Isaías sufrió un accidente y ahora está encamado. Necesita ayuda para las tareas más básicas. Llevan más de un año pidiendo asistencia al Ayuntamiento de Puerto del Rosario en Fuerteventura, pero hasta ahora dice no le han ofrecido alternativas. Hace un año que estoy pidiendo la ayuda. Simplemente domiciliares que me ayudan, me están poniendo excusas, excusas. He dado toda la documentación que me han pedido. Así lleva Isaías muchos meses tras un accidente y una posterior operación que no salió bien. Me he pegado meses sin bañarme y ya mi amiga ha venido, me ve en la cama. Una situación horrible. Y sin comer, días. Por el momento solo ha recibido dos cheques de la Cruz Roja para la compra y una nevera que no puede llenar. Cuando vinieron a hacerme la primera visita, no, tú necesitas una nevera. Bueno, tardaron más de cinco o seis meses en darme el papel de la nevera, pero es que lleva vacía desde que llego a la casa. Que me van a dar un cheque de 70 euros cada tres, cada cuatro meses. Pide a Servicios Sociales una persona que le preste asistencia en casa. Que me ayuda a cearme, a ir al baño y que me den los mínimos alimentos. Pero lo que no pueden hacer es abandonarme de esta manera. Desde Servicios Sociales de Puerto del Rosario aseguran que están trabajando en los trámites para emitir esta ayuda. Un grupo de fotógrafos submarinos de La Palma ha puesto en marcha la iniciativa solidaria de pulmón a pulmón. Están vendiendo instantáneas que han captado mientras buceaban. La recaudación irá destinada a la Fundación Canaria Oliver Mayor contra la fibrosis quística. Los fondos marinos de La Palma y Canarias son los escenarios en que decenas de profesionales de la fotografía submarina en amnea han captado las instantáneas que ahora salen a la venta. Se trata del proyecto solidario de pulmón a pulmón. Se nos ocurrió imitar las iniciativas solidarias de fotografía solidaria. No se nos ocurrió mejor manera que cerrar el círculo ya que están hechas las fotos a pulmón fuera para unas enfermedades como la fibrosis quística pulmonar y hacer de pulmón a pulmón este proyecto que está empezando. Las fotografías pueden escogerse y encargarse a través de las diferentes redes sociales aunque también se prepara una exposición física. Ahora estamos creciendo en redes. Si pueden colaborar solo siguiendo nuestro Instagram, nos están llegando unas fotos espectaculares. Esperamos tener un local para hacer una exposición física. Es la forma en que personas que respiran sin pensar ayudan a quienes no piensan más que en respirar. La Asociación Española contra el Cáncer trabaja para educar, apoyar y acompañar a las personas enfermas y a sus familias así como para financiar proyectos de investigación. Cuentan con el apoyo fundamental de los socios, por lo que han organizado en San Sebastián de la Gomera puestos de información y fidelización. Sin la aportación de nuestros socios no podríamos llevar a cabo todos los servicios y programas que tenemos pues es nuestra principal fuente de financiación. Ubican los puestos en centros como mercados y hospitales. Casi el 60% de los ingresos que obtuvieron en 2021 fueron gracias a las cuotas de los socios. Esperando que los gomeros se conciencien y conozcan también los servicios y quieran aportar para continuar con esta labor que lleva la asociación. Actualmente hay más de 11.500 miembros en Tenerife, mientras que en la Gomera hay un poco más de 300 personas asociadas. La idea de esta campaña es poder fidelizar más personas para continuar con esta importante labor. Hoy se celebra el Día Internacional de la Juventud del Cabildo de Tenerife organizado distintas actividades esta tarde en el Auditorio Adán Martín. El objetivo es potenciar el talento joven. Lucía Mora. Música en directo, emprendimiento, creatividad, información sobre becas y movilidad, innovación o gastronomía. Estas son las actividades que se pueden disfrutar con motivo del Día Internacional de la Juventud hasta las 12 y media de la noche en esta Auditorio Adán Martín en la capital tinerfeña. Todo ello protagonizado por jóvenes de la isla. La idea principal es visibilizar e impulsar el talento y además la entrada en el mercado laboral de las nuevas generaciones. Un encuentro que supone una oportunidad para los jóvenes de la isla de compartir inquietudes, opiniones y trabajar juntos por el futuro de Tenerife. Su nombre es Begoña y tiene 17 años, además del desempleo y su futura emancipación. Lo que más me preocupa es que no estamos teniendo nada de respeto, tanto a nivel de igualdad como con el medio ambiente. Es decir, le preocupa la sociedad del futuro. Yo he vivido el racismo y a día de hoy se supone que debe de estar erradicado y lo vivo todos los días. Me imagino con mi trabajo, viviendo sola y sobre todo con los estudios, que es lo que más me importa ahora mismo. Con 23 años Alex estudia psicología pensando ya en su futuro laboral. Seguimos con las esperanzas de terminar la carrera y que te salga un trabajo a posterior y puedas llegar a tener un mínimo de salario para poder salir adelante y poder tener tu propio alquiler, tu propia casa, tu propia vida. Y aunque la situación es complicada, este es un pensamiento compartido con sus compañeros. Tenemos las mismas expectativas y creo que todos nos encontramos en la misma situación. Sofía, de 25 años, acaba de finalizar su formación universitaria. En cuanto a su futuro laboral... Lo veo un poco oscuro, lo veo un poco oscuro porque está bastante difícil encontrar trabajo. Lo que está provocando que muchos de estos jóvenes se marchen al extranjero. En cuanto a lo social... Sobre todo para mí lo más preocupante es el tema del feminismo, la igualdad. Cuestiones por las que asegura aún tendrán que seguir luchando en el futuro. Valverde en el Hierro se ha sumado también a la celebración de este día con actividades al aire libre, senderismo, padel surf, snorkel e hinchables en el mar para compartir inquietudes, convivencia, conocimientos y deporte. Ya esta noche será el turno de la frontera que acogerá también actividades y conciertos en Tigaday. La emancipación es uno de los retos a los que se enfrentan los jóvenes. Es un reto porque dejar el hogar familiar no es nada fácil, dicen, con el elevado precio de los alquileres y los bajos sueldos que cobran. Solo el 14,5% de los jóvenes canarios habían logrado emanciparse a finales de 2021. La cifra supone 1,2 puntos menos que en 2020. Entre los que lo consiguen, la mayoría opta por el alquiler compartido. Por una cuestión de que vivir sola ahora, imposible, imposible. Si no fuese por la cuestión económica, preferiría vivir sola. Muchos son los motivos que sitúan al archipiélago como la quinta comunidad con la menor tasa de emancipación juvenil. La gran tasa de paro juvenil que tenemos en Canarias, que está por debajo de la media española. El precio del alquiler en Canarias ha subido más de 5 puntos en un solo año. A pesar de estos impedimentos, algunos jóvenes intentan dar el paso, pero en la propia búsqueda de pisos aparecen más obstáculos. Yo busqué por un montón de plataformas que ofertan alquileres y la verdad que muchas de ellas te pedían un mes de fianza, el mes de alquiler en curso y encima la gestión de la inmobiliaria. Y ya si hablamos de una hipoteca, solo la entrada puede cuadriplicar el salario medio anual de una persona joven. El gobierno de Canarias ha vuelto a ampliar por segunda vez el plazo de presentación de alegaciones al Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide. La nueva fecha es el próximo 16 de septiembre. Organizaciones como ATAM o la Fundación Teleforo Bravo temen que tanto aplazamiento termine dejando el documento definitivo con menos restricciones. Escepticismo por parte de las organizaciones ambientalistas ante un nuevo aplazamiento del proceso de alegaciones al Plan de Uso y Gestión del Teide. Y nos preocupa que se haya ampliado el plazo como una manera de hacer un PRU más light. Y creen que existe un motivo. La contestación social que estaba recibiendo el PRU, tenemos que decir que en muchos casos es una contestación interesada, una contestación que a veces responde a intereses económicos. Organizaciones como ATAM o la Fundación Teleforo Bravo consideran imprescindible acelerar aspectos que ya estaban previstos. Con respecto a los muflones, se habla de cinco años para su erradicación cuando creemos que hay que acelerar esos plazos. Lo mismo que con el teleférico y aunque el gobierno canario insiste en que estamos ante un documento provisional, la Fundación le pide que piensen si quieren un parque recreativo o conservar un lugar patrimonio de la humanidad. Un buen plan para la noche de este viernes es disfrutar de la lluvia de estrellas. Y es que hoy es el día álgido para contemplar esa lluvia de meteoros conocida como Perseidas. Eso sí, desde una zona en la que no haya contaminación lumínica. La Tierra se encuentra ahora mismo atravesando la estela que dejó por última vez en 1992 el cometa Swift-Tuttle, cuyo descubrimiento nos lleva a mediados del siglo XIX. Y una lluvia de estrellas no es más que un reguerito de granitos de polvo y de arena que deja, en este caso, un cometa. El cometa pasa, da una vuelta alrededor del Sol cada 130 años y lo que pasa es que la Tierra corta con el camino del cometa y ahí nos encontramos con toda esa porquería que va dejando el cometa. Hoy es el día que más estrellas fugaces hay por minuto, pero podemos ir mañana, pasado, el espectáculo dura varios días. Cita con el trabajo artesano este fin de semana en San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria. Esta tarde arrancaba la decimoquinta edición de la Feria de Artesanía Faro de Maspalomas. Allí ha estado Miriam Hernández. En estas carpas situadas en los jardines del entorno del Faro de Maspalomas, se ha inaugurado hoy la decimoquinta edición de la Feria de Artesanía de Verano del Faro de Maspalomas, uno de los principales eventos divulgativos, comerciales y promocionales de los oficios artesanos de la isla de Gran Canaria. Este año el listado cuenta con un total de 62 expositores procedentes de 13 municipios de la isla, que una vez más mostrarán sus producciones a todos los visitantes que se pasen por todos estos puestos. Este año los stands muestran objetos de cerámica, madera, de piel y de textil, entre otros. Esta muestra estará a disposición del público hasta el próximo 21 de agosto. Es una forma de adquirir un producto, como decimos siempre, apegado a nuestra cultura, apoyando la sostenibilidad y este sector profesional tan importante para la FEDA, para la isla de Gran Canaria y para la institución insular. Potenciar en este lugar, en este marco que yo creo que es emblemático para San Bartolomé y para Gran Canaria, que nuestros artesanos tengan la posibilidad de vender sus productos. Kilos y kilos de salemas, más de una tonelada para ser exactos, el cotillo en Fuerteventura recupera la calada del pescado. Los vecinos han estado faenando la madrugada para saborearlos hoy en un asadero popular. Desde primera hora de la mañana, los pescadores retiran el chinchorro que de madrugada lanzaron a las aguas del cotillo. Yo con la luna le tenía miedo, porque nos gusta más con oscuros, marea sin luna. Pero la verdad que funcionó bien y el pescado de buen tamaño, que otros años era un poco más pequeño. Una tradición en la que todos participan. Yo he cargado los peces y los he metido en el camión. Una vez terminada la faena en la playa, los más de mil kilos de salema se trasladan a la plaza donde se trabaja, sin olvidar, a la patrona. ¡Viva la Virgen del Buen Viaje! ¡Viva! La de todos los años aquí para hacer la fiesta. Cantan los turistas esto, bueno, sacando fotos por todos lados y la verdad que es muy emocionante. Una fiesta que ha pasado de generación en generación. Es una tradición que hay que seguir cumpliéndola y porque es un homenaje a abuelo Jaime. La llevo a mi padre y mientras que yo viva, sigo teniendo la... Lo bonito del cotillo es ir a calar. Primero empezó la... por ejemplo mi padre empezó, luego los hijos. Ahora gente joven, la tradición que no se invierna. Tras jarear y secarlo, este pescado será el producto estrella del asadero popular de las fiestas del Buen Viaje. Los primeros fieles han empezado a llegar hasta la Basílica de Candelaria en Tenerife. En la Villa Mariana ya está todo listo para las fiestas en honor a la morenita. Se va a desplegar un importante dispositivo de seguridad para una celebración que tras dos años de restricciones se espera multitudinaria. Elena Falcón. Ya está la Plaza de la Basílica de Candelaria engalanada y preparada para recibir a los más de 100.000 peregrinos que se espera hasta el próximo lunes. Se han recuperado los caminos después de la pandemia, aunque hay senderos, recordamos, restringidos con motivo de los recientes incendios en el norte de Tenerife. Igualmente se recomienda transitar por la conocida como carretera vieja y el uso del transporte público. Desde esta misma noche, Televisión Canaria despliega una programación especial con la emisión del pregón. El domingo ofrecerá en directo la ceremonia guanche y el especial noche de peregrinos. Y el lunes, día grande de la fiesta, podrán seguir por esta misma cadena la misa, procesión y ofrenda a la patrona en su edición más esperada de los últimos años. Cada 14 de agosto, una marea de peregrinos sacude a su cita con la Virgen de Candelaria. Hay gente que viene de promesa caminando desde Santiago del Teixe, en el otro lado de la isla, desde Sanaga o desde la mayoría de los pueblos del norte. Aunque no siempre se ha celebrado en la misma fecha, en los inicios la peregrinación se realizaba en el mes de febrero, hasta que a principios del siglo XVIII, la asistencia del pueblo comenzó a decaer debido a las frecuentes heladas. El 2 de febrero de 1705 tuvo lugar la erupción de la cumbre, el volcán de Arafo, y de hecho comenzaron a temblar el edificio de la primera basílica que existió aquí, y eso dio lugar a que la gente se asustara si llevara a la Virgen a la laguna. A lo largo de la historia, la Virgen ha cambiado de templón más de cinco ocasiones. E incluso su primera imagen ha sido sustituida debido a un aluvión en 1826. Cuando desapareció esa imagen, se intentó buscar por todos los medios, no se encontró ni en el fondo del mar ni en las playas cercanas, se intentó traer la copia que vía en Adeje, la famosa copia de la Virgen de Candela que está en Adeje, los de Adeje no la dejaron sacar, y entonces tuvieron que traer un cuadro que estaba en una granja que era de los domínicos en Arafo, hasta que se hizo la nueva imagen por Fernando Esteves del Sacramento, un imaginero de la rodaba, que es la imagen que estamos viendo en la actualidad. El nombramiento como patrona de Canarias en 1867 y ser la primera imagen del archipiélago coronada canónicamente son dos hitos que han reforzado el prestigio de la Virgen. Miramos al tiempo porque hoy hemos tenido un poco de todo en el archipiélago, sol, nubes, viento y ha vuelto la calima a las islas orientales. Estamos viendo imágenes de Santa Cruz de La Palma donde han predominado los cielos nubosos durante la tarde. El termómetro se ha quedado por debajo de los 25 grados y apenas ha soplado el viento. Pese a las nubes, el buen estado del mar ha invitado a muchos a disfrutar de la playa. En unos minutos, Edgar Sedrés nos deja la previsión para este largo fin de semana. Y en los deportes ya podemos dar oficialmente por terminado el tiempo de pretemporada de fútbol. La liga ya camina en primera y en segunda y mañana será cuando jueguen Daniel Álvarez, el Tenerife y Las Palmas, Dani. Exacto, ¿qué ganas, Antonio? Muy buenas noches. Primero jugarán los blanquiazules, lo van a hacer en Eibar y después lo harán los amarillos en casa, donde se espera, por cierto, una gran entrada. Las ganas de fútbol se notan, con más de 16.500 abonados, la Unión Deportiva Las Palmas abrirá su telón de la liga recibiendo al Zaragoza. En un momento vemos el análisis de García Pimienta en la previa y las primeras imágenes en la isla del refuerzo más reciente, Marvin Park. El Tenerife, por su parte, se ha ejercitado en Lesama antes de visitar mañana al Eibar, un claro candidato al ascenso. Sorpresa en la primera lista de nominados al Balón de Oro, no tanto por quienes están, sino por quien no está. Messi, que acumula siete de estos premios y no se quedaba fuera de esa lista desde 2005, no aspirará esta vez a llevarse el galardón. Sí están Cristiano, Lewandowski y el que para muchos es el gran favorito, Benzema. Ahora, hablaremos de más asuntos en un momento, por ejemplo, tenemos que presumir de otra medalla de un deportista canario, esta vez en el Europeo de Natación. Talento canario, Dani. Y tanto. Hasta ahora. Bueno, en estos momentos, en el municipio Gran Canario de Arucas, se celebra el Fiesto Rom. Lo hace dos años después, tras el parón obligado por la pandemia. Se espera que unas 30.000 personas disfruten de estos tres días Ester Pulido de conciertos. Ester. Pues sí, es uno de los mayores conciertos de pop rock de toda Canaria. Y además, justo ahora están en el intermedio porque el plato fuerte llega a las 21.25 con el Droga, antiguo cantante de barricada. A las 11.45, Clara, los tíos. Y a la una de la mañana, Mojiros y Jocillos. Como dicen, tres días de conciertos. Se esperan unas 30.000 personas, unas 10.000 por día, según la organización. Y esto, sobre todo, también es dinamizar la economía de este municipio de Arucas, aquí en Gran Canaria. Porque todos los alojamientos, prácticamente, según la organización, están ocupados. Por eso dicen que mejor se queden en las partes de Gran Canaria. Que hay servicios de guagua prácticamente muchísimos a diario. Tres días, como decimos, hoy empieza el plato fuerte, como decimos, el Droga. Pero también mañana continuará con estopa el domingo con Emeclad. Muchas ganas de divertirse sobre hoy. Como pueden ver, prácticamente lleno este recinto aquí en Arucas. Así que a divertirse y a pasarlo bien con el Fiesto Rom que ya estaban esperando dos años después de la pandemia. Hoy se estrenan cines de todo nuestro país, Voy a Pasármelo Bien, una comedia musical a ritmo de Hombre G. Gracias a ella volveremos a escuchar los temas que marcaron a varias generaciones. Tal vez por David, Rafa, Daniel o Javi no se les reconocería. Pero si hablamos de Hombre G, sabemos que es un grupo musical que es leyenda del pop-rock en España. 40 años han pasado desde que Marta se hiciera famosa por su marca Paso. O que uno de ellos pidiera que le devolvieran a su chica, porque si no... Estadios mundiales abarrotados de decenas de miles de personas, más de 20 millones de discos vendidos o varias películas. Hombre G revolucionó al mundo en apenas meses. ¿Te parece el grupo? Me encanta, sobre todo la batería. Años de giras, composiciones y conciertos hasta que en 1993, tras la publicación del recopilatorio de sus éxitos, se disuelven. No sería hasta 10 años después, en 2002, cuando volvieron a reunirse para poner en marcha una gira en América. Y como en antaño, volvieron a revolucionar todo el panorama musical. Dos álbumes y un libro tras este reencuentro, pero la historia no termina ahí. Hoy se estrenó un musical de Hombre G, pero sobre todo el de la nostalgia. Cuatro adultos que rememoran su vida de colegio, su amistad y sus primeros amores al ritmo del pop ochentero. Un niño que no conoce a los Hombre G va a ver la película y se lo va a pasar muy bien. Le va a gustar mucho la historia y luego las canciones. Él ya decidirá si va a seguir escuchando a los Hombre G o no. El título nos adelanta que vamos a pasárnoslo bien, pero esta vez en el cine. Y quién sabe si nos iremos a Italia a comprarnos. Así nos marchamos. Gracias por acompañarnos. Disfruten del fin de semana. Adiós.